Bueno, voy a usar una metáfora, pero que está basada en un hecho real y del que yo fui testigo hace un montón de años. Estaba embarcado en un vuelo que iba de Miami a Guatemala para participar de un congreso de periodistas de América Latina. Y cuando termina el embarque, el comandante dice, su atención, por favor, necesitamos que cinco pasajeros tengan la amabilidad de dejar libres sus asientos y los vamos a ubicar en el vuelo siguiente, porque obviamente estaba sobrevendido ese vuelo. Bueno, primero, y esto fue tal cual lo voy a contar, dijeron, bueno, aquellos que tengan la amabilidad de bajarse van a tener un almuerzo pago en el aeropuerto. No se levantó nadie. Después dijeron, no, bueno, el que pasa el vuelo siguiente puede viajar en clase ejecutiva, en un vuelo que de una hora y media no era un gran cambio. Creo que se levantó una persona. Después dijeron, bueno, aquellos que acepten esta propuesta, les damos un pasaje abierto a cualquier destino, que fuera una compañía americana, o una estadía en un hotel de cinco estrellas. Y como un resorte se levantaron como siete o ocho pasajeros que se bajaron del avión. Moraleja, muchos pasajeros les contaban que a medida que se acercaba el horario de despegue, iban a recibir una oferta mejor que al principio. Y al final, bueno, las dos partes quedaron conformes. El avión partió en horario y quienes se bajaron, evidentemente, quedaron conformes porque aceptaron. No fue mi caso porque yo tenía, no solo que ir sí o sí en ese vuelo, sino que tenía que hablar en ese congreso. Y la verdad es que esto se parece mucho a lo del caje de la deuda. El plazo del viernes pasado era obvio que en condiciones que no les convencían a los acreedores, iba a tener una decisión más baja y esperaban lo que viene ahora, que a veces confunde también, porque el gobierno por un lado dice, no nos van a torcer el brazo y no vamos a pagar con el esfuerzo de los argentinos, por otro lado dice, escuchamos ofertas, algo parecido a lo de los pasajeros. Y tenemos ese contraste que hablábamos al comienzo. Subieron los bonos ayer 5%, el riesgo país bajó desde hace dos meses. ¿Y por qué? Porque se creen que las posiciones se pueden acercar, como decía hace un ratito Enrique Sebas. Por ejemplo, otro economista, Miguel Ángel Roda, calcula que si el gobierno hiciera un pequeño pago inicial y en vez de empezar a pagar cupones de interés al 0,5% de interés anual a partir de 2023, lo subiera a un punto, a uno y medio, el costo extra a pagar, en vez de ser 300 millones como está planteado en la oferta, pasaría a 750 millones. Y la verdad que dentro de los 68 mil millones a reestructurar es una minucia. Ahora, ¿y por casa cómo andamos? Y ayer, mientras el riesgo país bajaba a 3 mil, el dólar paralelo trepó a 125, la brecha se fue al 80% y cuando están estas brechas, uno ya sabe por experiencia que a la corta o a la larga te trae más controles cambiarios. Ayer se restablecieron, por ejemplo, la aduana estableció precios de referencia para importar y exportar. ¿Por qué? Porque se prestan maniobras de sobra y subfacturación, de operaciones de comercio exterior. Si ocurre eso, ahí sí se pierden reservas, porque en el mercado paralelo es compras y ventas entre el que cree que el dólar puede seguir subiendo y el que tiene que vender para hacerse de pesos y pagar deuda. Pero yo creo que la desconfianza tiene otros motivos, no es solo el riesgo del default, que sería un problemón cuando haya que recomponer la economía y reconstruirla después de la crisis. Hay incidencia política, el avance del sector de Cristina Kirchner sobre áreas claves del gobierno, silenciosamente, pero con algunas medidas que llaman la atención, que crean desconfianza. Está este tema de hablar de sustentabilidad de la deuda en base a un programa que, como recién comentaba Enrique Sega, no existe, ni puede existir en el corto plazo. Solo ayer, con un decreto de necesidad de urgencia, aumentó el gasto público en 500 mil millones de pesos, medio billón. Y la verdad es que mientras siga esto, va a seguir así. Pero el tema es cómo sigue la película, está pendiente. ¿Qué va a pasar con el Fondo Monetario? Los vencimientos con el Fondo se concentran entre 2021 y 2023, más que nada en 2022-2023. Y la verdad que tampoco se sabe cuál es el plan para que este desborde de gasto y emisión monetaria, cuando termine todo esto, vuelva a su cauce. Es decir, lo que hoy es una medida de emergencia, después no pasa a ser un derecho adquirido para mucha gente. Bueno, mientras tengamos esto, vamos a tener estos contrastes en los mercados, especialmente hasta la primera etapa que dura hasta el 22 de mayo, y si no, la Argentina podría entrar en default que hasta podría ser selectiva. Bueno, punto final por hoy y la seguimos en la próxima. ¡Gracias por ver el video!